ustedes se recuerdan la semana pasada cuando dice el vídeo de los atracadores que me acabaron de pila de gente parece que fue dios que mandó esta ola fue para que sepan darle razón a la vida porque los atracadores andan con su integran también y leen comentarios y ellos vieron todo lo que ustedes dijeron que le di en fuerza y lo endiosaron nada que se yo creo que de que hicieron ustedes dejas mejor atrás acá se quieren mejor de atrás acá tengo o no tengo yo la razón mira cómo vino esa ola ahora ahora hay una ola de faltadera de respeto de ladrones frecos que viven y que violan violando códigos de la calle que son imperdonables y que atracando mujeres con niños cargados y de todo que eso código la calle no lo perdona tú sabes lo que es eso ya se perdió el amor al prójimo ya se perdió la razón ya se perdió todo y ustedes celebrándole eso chiste la policía con una vagamundería que no hace nada porque son los primeros cobardes los primeros cobardes que no se plantan no son como aquí como los gringos que van y le dan plomo a la gente cuando están ya fuera de control ya cuando fue allá están fuera de control hay que poner un stop porque que la gente no puede salir a hacer daño tú sabes lo que eso tigre dejándose parte al respeto hoy en día en la calle dejándose a pecosía todo y quitarse todo y como bill y se quedan como bill como bill cobalde no es que usted pierda su vida porque no es que usted pierda su vida y que sea o deje de andar en la calle de estar bebiendo pinto en la calle deje de andar todo pinto en la calle roncando sin una vaina y sin nada y dejándose atracar delante de su mujer y dejándose de apil de cocotazo usted no se siente mal cuando usted siente por eso un te pasa por esa situación que viene un palomo y le quita lo suyo y le da su galletón y le dice palomo y de todo lo que ha hecho a todo y lo hasta hasta lo tirotea y usted se queda igualito mejor no salga o mejor múdese por otro lado y desaparezca del planeta pero para usted está empatronando tigre porque cada vez que un tigre de eso corona compra una pistola sólo que por eso que yo me me quillo me lleno de impotencia porque que eso eso ya eso código violado ni tirando tiro al lado de un niño de un bebé una muchacha una muchacha queriendo se le salía ese asunto y ellos dándole galletas y apegociando la y kit y el niño el niño rodando tú crees que yo me siento bien cuando yo veo eso eso me da eso me rompe el alma eso me destroza el alma yo vi mi gente sufriendo por gente loco que se mete en una vaina y salen para la calle hace diablura y nadie dice nada esa ola que vino fue di fue papá dio que dijo vengan y para que ustedes vean cómo está la situación para que ustedes vean que yo no era mierda que yo estaba hablando cuando yo mi impotencia me llene de ira y tiré ese post y dije de esto increíble ya lo que se está viviendo en nuestro país eso es increíble lo que está aconteciendo siendo con que él porque los atracadores lo que son todo un envidioso a mí no me hable de eso porque ellos no quieren quitarte lo porque lo necesitan ellos lo que quieren que tú no lo tenga y punto a veces se roban celulares y lo votan así lo votan porque no es para ellos ni nada más para quitarte lo porque yo lo que quieren que tú no lo tenga entonces como me siento yo alegre para vivir pero vine para capa eeuu me hice empresa la traje para acá mejor no quiero invertir en un país donde la vida no valga nada yo no estoy en eso lamentablemente duele decirlo pero yo como buen dominicano estoy alto y cansado de ver situaciones de gente que hoy en día tiene la mente podría porque el otro del prójimo lo tiene loco porque yo cura yo la culpa no le echan a nosotros de su fracaso la culpa de su mal vivir y de su fracaso no le echa a nosotros los triunfadores y quieren quitándolo de nosotros con todo y vida tú crees que eso está bueno tuve que la situación allá de que salgan todos los días un corito en motores y que de 6 de 7 te prenden todito con pitola y la policía lo ve y no le hace nada y lo sueltan lo someten por pitola y luego lo ponen fianza y lo sueltan tú que eso está bien eso no está bien ante los ojos de dios ni ante los ojos de un buen y ante los ojos de nadie una cosa que le voy a decir al mundo y al pueblo dominicano nadie absolutamente nadie está por encima de la ley pero tampoco nadie está por abajo de los ladrones es el lema que yo uso usé uso y usaré para toda la vida ya se está faltando el código de la calle se está faltando el respeto ante la moral y ante el amor al prójimo ya no se puede